Música Música Vamos, por favor Nos encontramos en este momento en las calles de Caracol ¡Queremos la verdad! ¡Queremos la verdad! Los espero mañana las... Música 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 O sea, cuando tú tienes una mentalidad dividida, los cristianos ya no gobiernan porque la mentalidad dual nos robó nuestra unción de gobierno. Porque todo un día tendremos que estar al frente de Dios y dar razón de qué hicimos, dejamos de hacer con nuestra vida. Cristianos, que instruíamos a las naciones, ya no las instruimos. Las naciones nos instruyen a nosotros. Los hijos de Dios no estamos pretendiendo iniciar en el campo de las artes. Los hijos de Dios siempre hemos estado presentes. Compasión y misericordia en los sistemas de salud hoy es símbolo de debilidad también en medio nuestro. Pero eso se va a convertir en nuestra mayor fortaleza en los próximos días. Apertura al arte, apertura a la ciencia, apertura a la política, transformación social, transformación nacional, transformación en las casas, apertura a los comercios, los negocios. Señor, creemos que eso puede suceder en nuestra sociedad. Aquí hay gente que se la ha jugado por Nubipa. Yo lo invito con el corazón en la mano a que sigamos trabajando por esta visión porque nosotros lo vamos a ver. Porque el reino no termina en mí, el reino comienza en mí, pero se traduce en una sociedad transformada. Porque el problema es que se te reveló. Cristo vivió 33 años en esta tierra. Hizo más que personas que han vivido 200, 300 años sobre esta tierra. Porque el problema no es cuánto tiempo vive. El problema es qué hace mientras vive según lo que se te reveló en la vida. El problema es que se te reveló en la vida.